Reseña deportiva del fin de semana. No hay mejor partido que no sea el Clásico Español, donde el Real Madrid se enfrentó al Barcelona. Los madridistas confiados que ganarían en este encuentro ya que venían de remontar en la Champions al Dortmund 5-2 pero no esperaban que los culés venían con los ánimos a tope tras ganarle a su mayor Nemesis el Bayern Múnich quedando con un marcador final 4-0 pareciera que ni fueron al partido los del Madrid. En la Premier League el Arsenal enfrentó al Liverpool, luchando por los puntos para así posicionarse como primeros de la tabla. Sin embargo los dejaron ir al empatar 2-2 dejándole el camino libre al Manchester City, quedando líder de la Liga y dando un brinco inesperado en la Liga MX. El Cruz Azul sigue reafirmando por qué va del líder ganándole al Puma 2-0 y lo que sorprendió a casi todos menos a la verdadera afición fue la derrota del Monterrey ante las poderosísimas águilas del América 2-1. En la NBA tuvimos encuentros asombrosos donde Boston Celtics sale victorioso ante Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers sacando la victoria ante Washington Wizard. La Fórmula 1 nos dejó que desear y a Checo Pérez Más después de la carrera arremetió contra Liam Lawson ya que el neozelandés provocó un incidente con el mexicano en la curva 4. A pesar de todo, Ferrari logró la primera victoria en México, lo que no sucedía desde 1990. Hoy en el béisbol estadounidense se disputa la final entre los dos mejores equipos, New York Yankees vs Los Ángeles Dodgers. Veremos quién sale vencedor en este último encuentro.